Necesitamos una nueva Asamblea Legislativa con mejores ideas para la seguridad, como la propuesta de Escuela Segura para frenar el crimen contra estudiantes. Dirigida por Consejos de Prevención y Seguridad Escolar, formados por padres de familia y maestros, apoyados con la creación de la Unidad de Protección Escolar en la PNC y con una ley de peligrosidad. Escuela Segura es una propuesta de tus diputados y diputadas de Areña, como gente de trabajo, a tu servicio.